Como estan rosa, sigo con la tercera parte de mi video donde les muestro pues los games, cassettes, tarjetas, cosas y luego ya en los siguientes videos que les suba les voy a mostrar como pasarse o traer ya del del gamecube a el... del gamecube va el gameboy albans para tenerlos en el respiro aquí prendemos normal pokemon juego en juego normal ok ah caray no se lo esperaban verdad aqui estan aqui estan este es de lenkyd ya purificado este tambien tambien este es un me lo paso un amigo y ahora les voy a enseñar mis pokemon ah 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 para conseguirlos estos tres reyes necesitan ah wailord ah que mas no recuerdo muy bien wailord y dejen encontrarlo ah 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 y a no recuerdo muy bien ah relicante ah y eso es lo que le tienen que poner esos ataques tienen que llevar wailord tiene que llevar esos ataques o a cualquier otro pokemon que tenga que pueda llevar esos ataques no especificamente esos pero pues necesitaran para ir por ellos y y y otros pokemon como ya les dije estos pokemon que ven con bosque ni asi trico son pasados del xd por eso los tengo ok y pues esto es todo eh yo me despido espero que les haya gustado y ya luego les traeré el pues como cambiar del xd al gameboy y de gameboy a gameboy gracias